hola estamos en stanley estamos viendo aquí un vídeo bueno esta es la primera vez que me voy a montar a una chairlift que en español acabé de mirar se llama telecilla una telecilla aquí está lloviendo pero no importa nos vamos a ir a conocer a conocer que la idea es una montaña que es una roca que se parece como a las piedras de tunja y bueno me pareció curioso el nombre telecilla suena como español una telecilla tío bueno aquí nos va a dar una vista de stanley eso es aquí tasmania fue una excursión que salió y se suma por la mañana salí corriendo para la excursión y bueno ya parece que está dejando llover un poquito desde acá se alcanza de ver toda la ciudad vamos a estar aquí unas 2-3 horas y ya después de vuelta al barco y vamos para melbourne que ya volveríamos a australia australiano saldremos de la isla de tasmania y bueno bien ya gracias a dios está dejando llover entonces aquí la subida lenta bueno esa es la barra de seguridad realmente va bastante lento y el agua está bien fría aquí cuando hace verano es en febrero y marzo febrero y marzo es para verano dicen que es caliente que es muy rico estar acá se ve que es bonito realmente pero pues el frío no permite muchas veces disfrutar mucho de de una salida por eso yo recomiendo cuando vayan a viajar tratar de ir siempre en primavera verano o verano otoño pero no se vayan a ir en invierno o primavera ni en otoño o invierno porque no van a disfrutar la experiencia ni el lugar mucho a menos que tengan pensado hacer deportes de invierno bueno aquí ya seguimos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo super bonito debería ser así en montserrate también y está lloviendo y venteando y ventisca también puede subir a pie y va a hacer todo el recorrido y luego vamos a comer algo y algo para el frío un chocolate caliente saludos para todos chao chao